Oye, Brian, miren quién está ahí, es una tiktoker famosa, es Meli de Amelio, oh my god, Meli de Amelio, ¿me podrías dar un autógrafo? Ay, no tengo tu tiempo, pero es que yo soy fan, por favor, por favor, bueno pues, pero rápido, a ver, autografíame mi camisa Ay, no, ¿de dónde es tu camisa? Está todo horrible, qué asco, ¿de dónde es? ¿De cuidado con el perro? Sí, la compré ahí, la neta me sale muy buena la ropa ahí, ¿tú no compras ahí? Ay, no, qué vergüenza, ¿cómo me vas a decir eso? Pero, ¿por qué vergüenza? Si es ropa bonita, y está cara, está bien peso ¿Cara? ¿En serio? No, no, yo puro Gucci, Givenchy, no, no Bueno, ahí tienes, ya te la firmé, son 500 pesos Y estoy siendo amable contigo Pero es que no tengo Ay, ¿en serio? Ay, ok Pero es que soy tu fan, por favor Vámonos, Roberto Chale, bro, te trató mal y eso que eres su fan, ¿por qué no la dejas de seguir? Es que ella es súper buena onda, muy amable, este, aparece en videos así de YouTube Que regala dinero a los pobres, que da despensas a los marginados Y pues ella es muy buena persona, solo que, no sé si todo eso que sale en las noticias, en YouTube y en sus redes sociales es falso Yo creo que sí, creo que la voy a dejar de seguir No, 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 si nosotros fuéramos tiktokers creo que seríamos mejor persona que ella Oye, tengo una idea, ¿y si nos volvemos tiktokers? Sí, yo siempre he querido ser tiktoker y tener muchísimos seguidores Bueno, te digo aquí entre nos que tengo un secreto Tengo una cuenta de tiktok con 10 seguidores Tengo muchos seguidores ¿10 seguidores? Oye, no me dijiste que eras famoso Perdóname, es que después vas a decir que se me sube la fama Oye, ¿y si me ayudas a crear mi cuenta de tiktok en mi casa? Claro, claro, claro Vamos, vamos, vamos Tomar una gran foto que se vea así muy estéril Para que todas las chicas digan que guapo está Bueno, en lo que vamos a la casa voy a grabar un tiktok Está bien, está bien, graba, graba Pero no te vayas a caer, ¿vale? No, si yo sé manejar Ay, mira una hormiga, no la voy a atropellar Ay, ay, ay Ay, cuidado, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Es que me caí porque veo una hormiga en el piso Por cierto, la hormiga se llamaba Juan No, qué bueno, pero nos salió un vedeazo Yo creo que lo voy a subir a tiktok Asu, como que ya no me siento mal Uy Oye, bro, ya terminé de editar el video Espérame, está buena la novela Mira, es que la niña le quitaron su celular y lo aventó por la ventana No, mi nieta A ver, ¿qué me decías este del video? Ay, ese piso estaba bueno Pero mira, te enseño el video, aquí está Ay, mira una hormiga, no la voy a atropellar Ay, ay, ay Wow, me encantó muchísimo el video Mira, hasta me siento feliz de que voy a ser protagonista De uno de tus videos Súbela a tu cuenta Nos vamos a hacer virales Algo me dice que este video Tiene un buen alcance Sí, sí, yo también quiero A ver, le voy a poner un nombre Le voy a poner Mmm Niño gordo se cae de la bicicleta Y se pega Listo, ya lo subí Ahora podemos seguir viendo videos de Conejitos besándose Oye, bro, me están llegando muchas notificaciones Yo creo que ahora somos famosos Y ya no vamos a ser pobres nunca más A ver, a ver, a ver A ver Mira, mira ¡Ah, su bestia! 110 millones de visualizaciones En tan solo 30 minutos Por Dios Sí Y ya nos están pagando ¡Excelente! Vamos a salir de la pobreza Y nos van a pagar 10 pesos por cada rosa en TikTok ¿En serio? Y nos van a verificar Y vamos a ir con muchos famosos Como una famosa que se llama Kimberly tu patrona Ternura 68 Y todas ellas ¡Excelente! Ya, ya hay que ir a comprar un auto Ya, ya hay que ir a comprar un Lamborghini Va, hay que endeudarnos Mira, ahí viene Meli de Amelio Vaya, vaya ¿Quién me encontré aquí? Los que se hicieron virales por un TikTok Podrán ser virales Pero nunca serán como yo Nunca podrán estar a mi alcance ¿Sabían? Qué pena dan Ni se saben lavar los calzones Seguramente ¿Y tú lavas tus calzones? Porque yo creo que tú no Ay, pues claro que no Lo lava mi mayordomo Hermes Qué oso ¿Yo por qué tendría que hacer eso? Eso lo hace un mayordomo Oye Para eso Para eso Tengo ¿Y tú no tenías el pelo negro? Ay, sí Pero es que fui a Europa A un lugar donde tú nunca vas a poder ir, por cierto Y me teñí el pelo Oye, ¿y qué haces tú? ¿Aquí se supone que esta es una ciudad de pobres? Y tú eres millonaria, ¿según? Soy multimillonaria Una empresaria multimillonaria Que puede comprarse lo que le dé la gana Es por eso que estoy aquí Porque aquí está mi empresa ¿Tú qué tienes? ¿Tú por qué estás aquí? Porque naciste aquí, ¿verdad? Sí, porque soy pobre Con mucho orgullo Y soy humilde Tú no lo eres Nosotros tenemos amistad Tenemos amistad No nos tienes que menospreciar Por tener menos seguidores que tú ¿De qué sirve la humildad? Si seguro ni se pueden comprar nada Al menos somos felices Tú no Se ve que tú vives De la fama y del dinero Pero sin eso Tú no fueras nada A mí no me compran mis cosas Mis papis Pues yo tengo una empresa multimillonaria Que le acabo de decir Por favor Estos sordos Ay, ¿yo por qué tengo que estar aquí Hablando con ustedes? Bye ¡Me comí una salchipapa! Oye, bro, 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 bro Mande, mande, bro ¿Qué pasó? Tengo una nueva idea Para un nuevo video A ver, bro A ver, dime ¿Qué podría ser? ¿Qué probabilidad hay De que te tires en un dron Al lago que hay abajo? Ay, pues No sé Lo haremos por números, ¿verdad? Sí A la de tres A ver Una Dos Dos Tres 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 ¡Ah! Te toca, bro Te toca Espero este video Se haga muy viral Para que genere mucho dinero Porque mis padres Me corrieron de la casa Por andar todo el día En el tiquitoco A ver ¡Uh! La niña, la pinta La Santa María Ay, no Alguien dañó mi tinte ¿Quién cayó? ¿Fuiste tú? Sí, sí fui yo Discúlpame Perdón Pero te lo puedes hacer aquí Con mi comadre La Yajaira Cobra barato Ay, no Qué vergüenza Yo con mi estilista Que va desde Italia A Europa Para teñirme el pelo ¿Tú crees que voy a ir Con tu amiga? ¿Quién? ¿Perdón? Se llama la comadre Yajaira Es súper buena onda Eh, no me importa Ok No, no me importa Ay, me pica el cabello ¡Ay, no! Ya me estoy quedando calva Eh, lo grabé Lo grabé Lo grabé Buen video, bro ¡No! ¡Papi! Vas a ser viral No manches Que es calva Todo en TikTok Se va a enterar Que ella es calva Hashtag calva Este video es patrocinado Por Champú Marca Cayú Compren champú Marca Cayú Porque este trae Muchos carotenos Vitamina A Y polimerasas Que podrán mejorar El tono de tu cabello También Se verá más sedoso Soy una Kardashian ¡Soy una Kardashian! ¡Soy una Kardashian! ¡Soy una Kardashian!